No conozco a nadie más que me haga soñar que con su mirada me engloquece más y más y nunca imaginé que me podría pasar a mi edad de enamorarme otra vez pero tu ternura me hace olvidar lo que estoy viviendo solo me hace volar y me invita a amarte sin pensarlo más sin medir las consecuencias y nuestro amor está prohibido y no lo puedo revelar pero a cada instante yo te amo más y más viviremos en las sombras y lo tenemos que ocultar este amor es solo nuestro al diablo los demás solo tú eres capaz de hacer que crezca este amor de llenarme de ilusión a cada momento solo junto a ti yo soy feliz en cualquier lugar somos tan felices que puedo morir por ti y siento yo inmortal cuando te amo más y no me importa nadie más que tú mi amor y en tus brazos para siempre yo me quiero quedar y no despertar y no despertar y nuestro amor está prohibido y no lo puedo revelar pero a cada instante yo te amo más y más y viviremos en las sombras lo tenemos que ocultar este amor es solo nuestro al diablo los demás y locamente nos amamos y que me importa el que dirán al fin y al cabo ellos no conocen donde queda este lugar amor entre las sombras y el de mayor sálvese quien pueda